El primer decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador es por Ayotzinapa. Ofrece justicia y llegar a la verdad. Donald Trump felicita al presidente Andrés Manuel López Obrador por su tremenda victoria política en México. Con amparo sale de prisión el ex tesorero de Javier Duarte. Enfrentará su proceso en libertad. El avión presidencial sale del país. Se dirige a California para su venta. La CNDH sugiere enviar a Austria 114 muestras para determinar si son de los 43 normalistas. Paco Ignacio Taibo II asume el control del Fondo de Cultura Económica. El gobierno pedirá modificar convenios de bonos del nuevo aeropuerto internacional de México, señala la Secretaría de Hacienda.